Espero estés teniendo un excelente día, yo soy TheTop y en esta ocasión vengo a hacer cosas random, la verdad como no tengo nada que hacer y tengo que grabar, se me ocurrió grabar lo que voy a hacer igualmente, ya que voy a hacer un test en este momento, tal vez haga más si me animo, por el momento voy a hacer qué personaje soy en el anime, viéndolo así inicia bien ya que está con el anime que más me gusta, el cual es Naruto Shippuden, y la pregunta es con cuál de estos animales te sientes más identificado, a ver, Pantera, Rinuceronte, Mono, Foca, Caballoso, Zorro, por Naruto, a ver, qué color te gusta más, azul, amarillo, naranja, verde, negro, obviamente el negro, en qué mes del año naciste, bueno en enero, vamos a ver enero y febrero, ¿Qué festividad te gusta más? San Patricio, no sé qué es eso, San Valentín, Navidad, Halloween. Siempre me ha gustado más Navidad, no sé por qué. ¿Cuál de los siguientes deportes prefieres? Jajaja, Saitama, cuando lo animaba más house. A ver, esgrima, fútbol, bla, bla. Yo, espérate que seis años taekwondo, pero no sale aquí, así que vamos a poner fútbol. Por poner uno. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura japonesa? Todo. Me gusta todo de la cultura japonesa. Son más educados, tienen más reglas, y eso es bueno para una civilización. La moda, los karaokes, el manga, la música, comida, el cine. Porque soy otaku, pondré el manga. Si pudieras viajar a cualquier lugar, lo harías a... Japón, obviamente. Si pudieras pedir un deseo, sería... Ser famoso, que todo... Ya lo soy. Que todo el mundo me quisiera, na. Ser rico, me imagino que quiere decir tener mucho dinero. Ser el más fuerte del mundo. Mmm, más o menos. Pediría tres deseos más. Sí, completamente yo. ¿Te gusta más la playa o la montaña? La montaña. ¿Cuál de las siguientes cosas te relaja más? A ver, salir con los amigos. No tengo amigos. ¿Tumbarme a que me dé el sol? No. ¿Hacer deporte? No. ¿Ver la tele? No. ¿Ler el libro? No. No pone estar en computador. Ese es un punto menos este test. Vamos a ponerle ver la tele. Aunque no veo la tele desde hace... Uff. Soy Naruto. Eeeh. Aplausos. Soy Naruto Uzumaki. Que bien. Siguiente test. Vamos a probar otro test pa ver. ¿Qué personaje de Dragon Ball eres? ¿Vas a cenar con tus amigos tú? Dices que ya has estado en ese sitio y se come regular. Mmm, más o menos soy yo. ¿No tienes hambre pero te callas y vas igualmente? Eh, na. ¿Vas al restaurante que perfiere la mayoría? Ah, era el que más come. Este soy yo. ¿El enemigo que más te gusta de Dragon Ball es? Vaya, 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 no. Sería... Hmm, déjame ver. Es que la saga de Freezer es una de las mejores, ¿verdad? Y la de Cell. Cell, Cell, Cell. ¿Cuál de las siguientes actividades te gusta más? A ver. ¿Conducir? ¿Morir? WTF. ¿Por qué morir? ¿Ir de acampada? ¿Ir a la discoteca? Mijo, no salgo de mi casa. Soy un hikikomori. A ver, leer. Eh, leer. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Cuál de estas cartas de tarón cogerías? El enamorado? No. El juicioso. El juicio, perdón. El emperador? No. La rueda de la fortuna. No. El sumo sacerdote. No. El mago. No. ¿El arcado? El ermitaño. Por Naruto. Si tuvieras que irte a vivir a un lago, irías a? Déjame ver. Una casa unifamiliar. Me imagino que es donde están todas las familias. ¿Un ático en un rascaciel? No. ¿En un cementerio? ¿Quién iría a vivir a un cementerio? ¿Otro planeta? Mmm. La verdad, quiero ir a Japón, así que otro planeta está descartado. ¿Un castillo? No. ¿Un apartamento en la playa? Eh, más o menos. ¿Una casa excavada en una cueva? Nah. ¿Una cabaña en el bosque? No. ¿Contatas películas de terror que hay en el bosque? Prefiero no. Eh, un apartamento en la playa. ¿Eres una persona? Pesimista. Optimista. Seria. Generosa. Desconfiada. Sensible. Orgullosa. Calculadora. A ver. Soy... Eh... Serio. Soy una persona seria, por así decirlo. ¿Tu color de pelo es negro? ¿Dónde está peli? No tengo pelo. WTF. Sí tengo pelo. Moreno. ¿Cómo moreno? ¿Tu color de pelo? No tengo pelo. ¿Peli rojo? No. Voy a poner moreno como no sale negro. ¿Con cuál de estos animales te sientes más representado? Vamos a ver. El león no. El mono no. El tigre no. El cocodrilo no. El perro no. Porque antes lo puse. Voy a poner el zorro. ¿Cuál fue el primer videojuego de Dragon Ball que jugaste? Eh... No. 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 Puede ser este... En Play 2. Y lo puedo jugar, pero no tengo los controles, pero... La verdad, si no has jugado el Budokan Tekkaichi 3 versión latino, no has vivido una vida otaku. A ver... Si tuvieras que tener un compañero sería... Bulma, Mr. Popo, Ulon, Nappa, Chaos, Song Goten, Puar, Muten Roshi. El maestro Roshi. A ver, a ver... El Bulma, no... Nappa, Chaos, Song Goten. ¿Qué era? Si tuvieras un compañero. Ah, bueno. Sí, Song Goten. Me cae bien. Soy Trunks. Ah, más o menos. No me cae bien ni mal, pero bueno. Bueno, aquí debería poner Trunks del futuro, ya que este... Este es la saga de Cell. Siguiente test. ¿Por qué letra empieza tu nombre? A ver. ¿Qué Pokémon soy? A ver, a ver, a ver, a ver. Mi nombre empieza por J. A ver. Y J... Este, ¿no? ¿Y por qué letra empieza tu apellido? Por la P, 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 P. Aquí está, P. Elige un color, ok. El negro siempre. Elige una aplicación. Spotify, WhatsApp, Netflix, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Gano... Gano dinero por YouTube. Bueno, ganaba. Y estoy esperando todavía que me moneticen, pero vamos a ver. A ver. ¿Con qué animal te identificas más? Otra vez. Si sale el zorro... El gato, el gato. Voy a poner esta oportunidad el gato. ¿Dónde te gustaría que fuera tu próximo viaje? A ver... Tokio. ¿Qué te da más miedo? No tengo miedo. Bueno, sí. ¡Tengo miedo! A las alturas. Exacto. Aquí está la altura. No, puse las arañas. No... ¿Qué día naciste? Nací... A ver... ¿Qué día? 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 Vamos a poner este. ¿Tu último WhatsApp se lo mandaste a...? No tengo WhatsApp. ¿La persona que te gusta? ¿Novia o novia? ¿De verdad? Vamos a poner amigo o amiga. ¿Cuál es tu signo del Zodíaco? A ver... A ver... Capricornio. Estudiante Acuadro y Capricornio. Eh... Capricornio. Sí, soy Capricornio. Por así decirlo. Soy... Bullpix. Eh... Me imagino que es una de las temporadas futuras. Esa de que hay miles de... 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 Pokemones. No sé si seguiría haciendo más test. Vamos a... Vamos... Vamos a ver el último. ¿Qué sé o soy? No, esto... Esto no va. Como vieron, hasta aquí llegaron los test de anime en esta página. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Espero estés teniendo un excelente día. Yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video. No olvides suscribirte por cierto.